Y siempre me parece hermoso, me parece bello Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno Sin horarios, ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me atienda, que se entregue como Dios Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad, y pensando lo mejor, me lo merezco Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Sin horarios, ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me atienda, que se entregue como Dios Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad, y pensando lo mejor, ya no te quiero Un cariño nuevo, yo me lo merezco Un cariño nuevo y sincero Un cariño nuevo, que me comprenda, me valore y se emocione al sentir que la quiero Un cariño nuevo, yo me lo merezco Un amor del pasado, ya no te quiero ¡Ajuma! ¡Oh! ¡Oh! Me lo voy a regalar, esta Navidad, porque no me lo merezco Se me hace bonito, se me hace perfecto, un cariño nuevo Que la vida está guardando para mí, otra oportunidad Un cariño nuevo, me lo voy a regalar Yo me lo voy a regalar, si me lo merezco yo me lo regalo Si me lo merezco yo me lo regalo Si me lo merezco yo me lo regalo Un cariño nuevo tuve, si me lo merezco yo me lo regalo Una mujer dulce y bella, si me lo merezco yo me lo regalo Si me lo merezco yo me lo regalo Si me lo merezco yo me lo regalo Si tú eres esa mujer, este fin del año que yo Yo me lo regalo Te voy a estar esperando ilusionado porque si me lo merezco Yo me lo regalo Ay cariño nuevo Yo me lo regalo Yo me lo regalo